Nunca fue suficiente, la eternidad, tenerte entre mis brazos, volví a confiar. Camino por las calles, solo otra vez, y sé que volverás en otra piel. Por fin volví a existir, volví a sentir y a soñar, y sé que encontraré a alguien como tú, aquel amar. La vida de los dos, se desvanece entre mis manos. No miraré hacia atrás, renaceré en otros brazos. Me pierdo por las calles, pensándote. Me cuesta olvidarte, con otra piel. Por fin volví a existir, volví a sentir y a soñar. Y sé que encontraré a alguien como tú, aquel amar. Y si el mundo acaba, volveré a empezar. Aunque me hagas falta, cada día más. Y corro por las calles, buscándote. Por fin volví a existir, volví a sentir y a soñar. Y sé que encontraré a alguien como tú, aquel amar. Y sé que encontraré a alguien como tú, aquel amar. A quien amar. A quien amar. Lento como se desea. Todo por primera vez. Lento me recorre el cuerpo.